Hola chicos, en este video de hoy vamos a, bueno, les voy a contar, lo que pasa es que se han estado moviendo cosas extrañas en mi casa, ay por cierto, les tengo una noticia, cambié control mágico por esto. Bueno, les conozco una vez, que ha estado moviéndose cosas como peluches, a varios YouTube le han pasado estos, pero no creo que han pasado esto. Bueno chicos, les voy a enseñar lo que se ha movido, cariño chicos. Bueno, se ha estado moviendo esta puerta, ay, que es eso, que es eso, chicos vamos a leer allá, vamos, 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 vamos chicos, ay que miedo chicos, no puede ser, no puede ser, vamos a abrir, vamos a abrir, se los dije. Hola chicos. No sé si lo leen, no sé si puede reír, creo que está mal, creo que lo voy a grabar, pero es el. El te, dice, lo leyeron, el terror ya comenzó. Ay chicos. Lo voy a guardar por acá. Ok chicos. Voy a estar, voy a estar grabando para ver si se mueve algo. Ok chicos, no, me voy, un segundo. Usted me dice si mueve algo. Ok. 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 Ok chicos. Ok chicos. Se mueve algo. Ok chicos. Vamos a, cuando termine de grabar el video voy a ver si se movió algo. Comenten si se mueve algo o lo que sea. Porque puede ser que como yo estoy grabando no me de cuenta. Entonces, voy a estar, voy a dejar, voy a estar poniendo videos, les voy a estar diciendo cosas como va mi casa y todo. Ok chicos. Vean, me da demasiado miedo. Vean, me da demasiado miedo. Está, ah. 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 Chicos. Ay. Ese fue yo, fue Johan ese. Johan me tiró la pluma con temprano. Ah. Ah.